Bueno, les damos buenas tardes a todos las autoridades, invitados especiales y público presente. Bienvenidos a la presentación del tercer informe de investigación del Foro y Observatorio Urbano de Panamá. Es una unidad investigadora de la UNESCO, Diálogo sobre la Sostenibilidad, y de la Universidad Católica Santa María de la Antigua. La presentación estará a cargo de su director, el doctor Nilsson Ariel Espino. El doctor Espino es investigador asociado de la USMA, profesora junto a la Escuela de Urbanismo de la Universidad McGill, Montreal, Canadá, y co-director de la cátedra UNESCO, Diálogo sobre la Sostenibilidad. Obtuvo una licenciatura en arquitectura en la USMA, una maestría en urbanismo de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y un doctorado en antropología social y cultural de Rice University, Estados Unidos. Es gerente general de la firma panameña SUMA Arquitectos y miembros del Instituto Estadounidense de Urbanistas. Así que bueno, les damos la bienvenida al doctor Espino con el informe, y seguramente es el tercer informe, si no me equivoco, que es de una propuesta, un proyecto de investigación que se ha venido dando desde hace años. Así que le dejo los micrófonos, sus micrófonos son suyos, para continuar con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Bien. Muy buenas tardes a todos, autoridades de la USMA, colegas, público en general. Voy a presentar hoy el informe número 3 del Foro y Observatorio Urbano de Panamá, titulado La cobertura de árboles de la ciudad de Panamá, cuantificación, comparaciones internacionales y perspectivas. Solo para dar una breve reseña del encuadre institucional, el Foro y Observatorio Urbano de Panamá es parte de la Cátedra UNESCO Diálogos sobre Sostenibilidad Panamá-Canadá. Tiene cuatro socios institucionales de la Universidad de Maguil de Montreal, la USMA, el Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales y el INDICASAT. Y tiene dos co-catedráticos, el profesor Brian Loom, del programa de Medio Ambiente de la Universidad de Maguil y mi persona. Los objetivos de la Cátedra UNESCO, los objetivos generales para los cuales se estableció hace ya varios años, es avanzar la ciencia de la sostenibilidad en el contexto de cambio climático, fomentar el diálogo social en materia de sostenibilidad en Panamá y promover un diálogo entre Panamá y Canadá, los dos países de la Cátedra, a través de la educación, la investigación y la divulgación. Y como segundo objetivo, crear plataformas de conocimiento para la toma de decisiones basadas en la ciencia en Europa. Las que nosotros hacemos es deseo de los participantes de que sirvan como insumo, como información para la toma de decisiones en el sector público y privado. Hay dos sitios web, el sitio del Foro Observatorio Urbano de Panamá es el que está arriba, fospanamá.org, ahí pueden descargar el informe que voy a reseñar hoy, al igual que los otros dos informes, y también los exhorto a revisar el proyecto PRISM que maneja el doctor Lung desde Maguil, que es un modelaje de variables ambientales a nivel de la República de Panamá. El doctor Lung no trabaja a nivel de la ciudad, sino de la República, y van a ver ahí varias variables de tipo ambiental, como biodiversidad, por ejemplo, que se modelan a nivel de todo el país. Entonces, bueno, ahí están los dos sitios web disponibles para el público en general. Bien, este es el, como ya se ha dicho, el tercer informe. Como ya dije, se descarga, se puede descargar gratuitamente en el sitio del Fobur. Y bueno, para los que se están preguntando cuáles son los otros dos informes, el primero, publicado en el 2015, se dedicó al fenómeno de la vivienda informal en el área metropolitana de Panamá. Es una cuantificación de la vivienda informal y también una reflexión sobre sus orígenes y su problemática. El segundo informe, publicado en el 2018, se dedicó al diseño de redes viales para el uso del transporte público en el área metropolitana de Panamá. En esa ocasión, contamos con financiamiento de Senacid y la participación también de University College London. O sea, que tuvimos tres universidades en esa ocasión. Y este tercero, como dije, dedicado, pues, a la cobertura de árboles de la ciudad de Panamá, que quiero que se entienda bien, no es un conteo de árboles. Nosotros no estamos contando árboles, sino más bien estimando el espacio que ocupa la copa de los árboles, tal como se manifiesta en fotos aéreas. En este caso, la materia prima fueron las imágenes de Google Earth. Y se hace una comparación de seis ciudades, Panamá y cinco ciudades más en distintas partes del mundo, que voy a detallar ahora. Y se hace una reflexión sobre la importancia de los árboles en la ciudad de Panamá. Un poco la historia de esa cobertura y las perspectivas. ¿Qué podemos esperar y cuáles son los retos que presenta la cobertura arbórea de la ciudad de Panamá hacia los años futuros? El estudio tiene cuatro autores, además de mi persona el doctor Lung y Charlotte Steeves y Shiran Baradayán, que son estudiantes del programa de biología de la Universidad de McGill, estudiantes de maestría y doctorado. Este es un proyecto que se inició con un ejercicio de estudiantes de McGill, de materias de la Escuela del Medio Ambiente, y se retomó en Panamá hasta su terminación ya en el informe que está ya disponible. Bien, lo primero que hacemos en este documento es hablar un poco de los antecedentes históricos, es decir, de la historia de los árboles en la ciudad de Panamá. Si vamos a hablar de los árboles de la ciudad, queríamos destacar cuándo es que estos árboles aparecen, es decir, cuál es un poco la historia de los árboles y la ciudad de Panamá. Y lo primero que tenemos que destacar es que la ciudad de Panamá, la ciudad colonial de la ciudad de Panamá, la era colonial, era una ciudad sin árboles. Esto no es nada, digamos, sorprendente, porque la gran mayoría de las ciudades europeas de la época no tenían árboles. Esto era común. El urbanismo de Occidente, de Europa y América, era un urbanismo sin árboles. Las plazas no tenían árboles y las calles. Los árboles de encontrarse en las ciudades se encontraban en el interior de las cuadras, en el interior de las propiedades, en los patios internos, en los claustros conventuales, pero en las calles y en las plazas usualmente no había árboles. Y en el caso de la era colonial en América, esto es así porque las plazas coloniales eran espacios relativamente vacíos, ni siquiera tenían grama, eran básicamente un lote de tierra que se utilizaba para ferias, mercados y fiestas. Y en el caso de las fiestas, especialmente para las corridas de toros. Era común cuando había celebraciones, como en el caso que aparece en pantalla de la perspectiva de la Plaza Mayor de 1748, que esto está preparado para celebrar el ascenso de un nuevo rey en España, eso está preparado por una corrida de toros. Entonces, era muy común utilizar las plazas para corridas de toros, por lo cual las plazas tenían que mantenerse completamente vacías, sin obstrucciones de vegetación, ni mobiliario urbano, ni árboles, etc. Y las plazas también eran como la antesala visual de los grandes edificios públicos, como es el caso de las catedrales, que aparece ahí a mano derecha todavía en construcción. En Panamá la catedral tomó muchísimo tiempo en terminarse. Entonces, como digo, las plazas eran espacios vacíos, sin ningún tipo de arborización y mucho menos en las calles, tampoco habían árboles. Las ciudades eran relativamente pequeñas, tanto en América como en Europa. No había prácticamente en estos siglos ninguna ciudad que usted no pudiera recorrer de un lado al otro en 30 minutos o menos. O sea que las ciudades siempre estaban rodeadas de potreros o de bosques en algunos casos. Por lo tanto, la naturaleza no es que estaba muy lejana. Por lo tanto, las ciudades adentro se podían quizás dar el lugo de no tener vegetación. Entonces, esta situación de una ausencia de árboles, una ciudad sin árboles, se mantiene a lo largo en Panamá de toda la era colonial y en otras partes de América. Claro que hoy en día, esa no es la imagen que tenemos de las plazas del casco. Árboles, están llenas de jardines, tienen un gazebo, tienen una estatua, etc. Toda esa parafernalia es propia de finales del siglo XIX. Y esto ocurre en toda América, sobre todo bajo influencia francés. Y bueno, en Panamá nos tocó tener a los franceses en las últimas décadas del siglo XIX. Y es realmente en la década de 1880 que las plazas de Panamá comienzan a cambiar su formato a lo que conocemos hoy. Es decir, a parquecitos urbanos con áreas ajardinadas, árboles, flores, el gazebo, la estatua, etc. Y este es un mapa de 1885. Ya ahí vemos destacado en verde, ya Plaza Bolívar tenía ese formato con cuadrantes ajardinados. Plaza Catedral también, la antigua Plaza Mayor y la Plaza de Santana. La Plaza Herrera, que aparece más abajo, sigue siendo un espacio vacío. La Plaza Herrera sigue usándose como Plaza de Toros por muchos años y era la Plaza de Toros de la ciudad, a pesar de que ya las otras plazas habían hecho su transición hacia parques urbanos con vegetación y árboles. Entonces, bueno, es en la década de 1880 que uno ve a través de la cartografía que ya ocurre esa transición de la plaza colonial vacía a la plaza con árboles propia ya del siglo XIX. El siglo XIX es el siglo de las transformaciones urbanas que involucran árboles en Europa y en América. Es decir, es en el siglo XIX con la industrialización que comienzan a aparecer los árboles en las ciudades. Una de las razones es que las ciudades ya comienzan a crecer tanto que la naturaleza comienza a alejarse del residente urbano de manera que comienza una reflexión de la necesidad de reincorporar la naturaleza al interior de las ciudades porque ya un residente de París o de Londres ya no iba a poder salir de la ciudad al borde a estar en la naturaleza pues ya la ciudad comenzaba a ser excesivamente grande para ella. Entonces comienza esta reflexión de insertar la naturaleza en la ciudad. Y esto comienza ya en el siglo XIX, incluso desde antes, en el siglo XVIII, ocurre mucho ya al borde de las murallas. Las ciudades de América, al igual que las ciudades de Europa, eran ciudades amuralladas en la mayoría de los casos. Y justo fuera de las murallas existía lo que se llama técnicamente el glacis, que era una franja verde que por razones militares había que dejar entre la muralla y el siguiente edificio construido de las afueras, porque usted tenía que ver el enemigo acercarse y poder dispararle con los cañones. Por lo tanto, usted no podía tener construcciones de edificios pegados a las murallas. Entonces se dejaba este espacio verde, este llano, este especie de lo que se llamaba el glacis, entre la muralla y la siguiente construcción. Y cuando comienzan las murallas a perder sus funciones militares, porque ya los bordes, digamos, militares no eran las ciudades, sino las naciones-estados que se formaban para esos años, ese espacio vacío comienza a aprovecharse para generar los primeros paseos arborizados en Europa y en América. Lo que está en pantalla es el caso de La Habana. Ustedes ven ahí hacia el medio, un poquito a la derecha, este paseo lleno de árboles, que se genera en las afueras de La Habana, en las afueras de las murallas, en lo que era antes el glacis, y comienzan a generarse estos paseos, como digo, arborizados, que en Francia, que tienen un desarrollo muy, muy sofisticado, lleva al famoso boulevard. Es decir, el boulevard es la calle con árboles, que podía ser calles con árboles en las aceras, hacia los bordes, o en el medio, o una combinación de ambas cosas. Y en América, estos paseos se les llamaron alamedas, y eran típicos paseos, como digo, que se hacían en las afueras de la ciudad, justo al borde de la muralla, que ya no tenían una función militar tan destacada, y entonces ahí había ese espacio libre para comenzar a hacer estos paseos arborizados. Y este es el paseo del Prado de La Habana, que está justo precisamente en las afueras de la muralla, que es un paseo arborizado. Esto en Panamá, el único ejemplo paralelo que tenemos a esto es el de Colón, la avenida central de Colón, que es muy posterior, es ya a principios del siglo XX, pero hace uso de este recurso de un paseo arborizado que pasa por en medio de una ciudad. En Europa, por supuesto, esto se dio, ahí a mano izquierda, arriba ven, el paseo del Prado de Madrid, que es obviamente anterior al de La Habana, y por eso es que el de La Habana se llama el Prado, precisamente siguiendo los pasos de Madrid, y como ven, es un paseo arborizado en las afueras de la ciudad, justo ahí en las afueras donde había ese espacio, para plantar árboles y hacer paseos arborizados. Abajo a la izquierda aparece la versión inicial de los Campos Elíseos de París, con esa calle que va de estrella a estrella, como bien dice, en estos puntos destacados visualmente donde se ponían monumentos, y los Campos Elíseos era inicialmente, antes de ser una calle, era un paseo para carruajes arborizados, y ese es el origen de los famosos bulevares parisinos que influyen en todo el mundo, en todos los continentes, cuando se remodela en el siglo XIX la ciudad de París, bajo Hausmann. La otra cosa que pasa justo fuera de las murallas es el aprovechamiento de ese espacio para parques que no existían. Todo ese glacis se comienza a llenar de parques en algunos casos, y el caso más famoso de esta transformación es el Ringstrasset de Viena, que es el que aparece a mano derecha abajo. Viena, una ciudad densa, muy medieval, así como una especie de laberinto denso, tira abajo sus murallas en el siglo XIX, hace un bulevar donde estaba la muralla, y todo ese espacio del glacis, ese llano vacío que quedaba entre la muralla y las afueras de Viena, comienza a llenarse de parques y edificios públicos, museos, la ópera, etc., y transforma la ciudad de Viena. Y el ejemplo del Ringstrasset de Viena es influyente también a nivel mundial, es una de las ciudades más influyentes del siglo XIX por esa transformación que hace de la incorporación de parques a costa de ese espacio verde que había, o espacio vacío que había entre las murallas y las afueras de la ciudad. Bien, ¿por qué menciono todo esto? Porque Panamá, en Panamá nos saltamos todo esto. En Panamá no hicimos nada de esto. Nosotros teníamos, como aparece ahí en el dibujo de la derecha arriba, las murallas, teníamos el glacis, que era el espacio que había entre las murallas y Santana. Eso, cuando se demuelen las murallas en el siglo XIX, eran tierras públicas, el Estado las vende, quedan eventualmente en manos de la compañía del ferrocarril, que era uno de los grandes terratenientes urbanos de la época, la compañía del ferrocarril norteamericana, y eso se urbaniza, se venden los lotes, se alquilan los lotes más bien, y se genera lo que hoy conocemos como la explanada, ellos que tienen algún conocimiento más técnico del casco viejo, que es a partir de calle décima, más o menos, hasta Santana. Ahí no se generó ni un metro cuadrado de parque, ni un bulevar, ni nada. Es decir, nosotros en la ciudad de Panamá, básicamente ignoramos esta evolución que estaba pasando en otras partes, y nos saltamos ese capítulo. El otro innovación importante del XIX, son los parques, como ya dije, no solo los paseos, sino propiamente los parques urbanos. Este es un dibujo, pues, el dibujo ganador del concurso de Central Park en Nueva York de 1857 de Frederick Law Olmsted y Vaux. La ciudad de Nueva York se da cuenta, pues, que el municipio de Nueva York se da cuenta que la ciudad estaba creciendo a un ritmo acelerado, que esto iba a ser una enorme ciudad, y que si no reservaban espacio para un gran parque urbano, pues, no iba a haber verdor en toda esa ciudad. Entonces, toman la decisión muy valiente de comprar una gran cantidad de hectáreas en medio de la cuadrícula preplanificada, hacen un concurso que es, pues, ganado por Olmsted y Vaux, con este diseño que aparece en pantalla. Y ustedes ven que rodeando Central Park no hay nada. De hecho, Central Park, las tierras tenían una especie de barrio informal que es desalojado, pero alrededor del parque, en ese momento, en Nueva York no había nada, ¿no? Era, pues, áreas de expansión urbana, ¿no? Y se diseña, pues, este enorme parque que hoy en día se ve así, pues, ¿no? Y es lo que define la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York sería, digamos, inimaginable sin Central Park. De hecho, todas las direcciones en la ciudad de Nueva York se dan con relación al parque. Al medio, arriba del parque, etcétera. Y este diseño o esta iniciativa, no solo el diseño, sino la iniciativa misma de generar un gran parque urbano fue muy influyente en Norteamérica en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, y genera todo un movimiento de las municipalidades de Estados Unidos de crear parques, ¿no? Entonces, la ciudad de Montreal contrata a Olmsted para que se vaya para allá y crean el Mont Royal, que es el parque, digamos, principal de Montreal. La ciudad de Chicago lo contrata también y se lo lleva para allá para que diseñe parques en Chicago. Es decir, se genera una fiebre en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, de crear parques, parques urbanos para las grandes metrópoles que estaban creciendo de forma acelerada. Y Olmsted es uno de los grandes protagonistas de esos años, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito de cómo, cuál es la relación de Olmsted con Panamá, que también hay una, ¿no? Y, bueno, se genera todo este movimiento, como digo, de grandes parques urbanos. Bien. ¿Por qué menciono esto, bueno? Porque en Panamá también nos saltamos reclutados. Nosotros, la ciudad de Panamá, no creó ningún parque urbano, prácticamente, no solo en el siglo XIX, sino prácticamente en todo el siglo XX. El primer parque urbano, no me refiero a parque barrial, me refiero a un parque de varias hectáreas, que tenga escala de una ciudad, es el Parque Omar de 1973, que, como sabemos, fue creado a través, pues, del uso, digamos, del reciclaje de un campo de golf privado. Y es con la creación del Parque Omar, como digo, en 1973, que Panamá recibe su primer parque de escala urbana. Es decir, que nosotros no solo nos saltamos el siglo XIX, sino prácticamente el XX, antes de crear un parque, como digo, de escala urbana. Ahora, ¿qué pasa? Que del otro lado de la cerca, ya a partir de 1904, que se genera la zona del canal, se va generando otro tipo de urbanismo muy diferente al que se estaba generando en Panamá, donde sí comienzan a crearse espacios verdes bastante significativos. Y es a partir de la terminación del canal, en 1914, es decir, a partir ya de 1915, o hacia la terminación ya del canal, que las autoridades de la zona del canal comienzan a realmente a planificar la zona ya de manera definitiva. Es decir, antes de esos años, la zona era más bien como un campamento de construcción. Es decir, todo el mundo estaba demasiado enfocado en la terminación del canal para estar pensando en urbanismo. Pero ya cuando el canal ya se vislumbra su terminación, las autoridades de la zona comienzan a contratar grandes arquitectos de Estados Unidos para que diseñen las poblaciones ya definitivas de la zona del canal, el centro de Balboa, etcétera. Y ahí contratan al hijo de Frederick Law Olmsted. Frederick Law Olmsted, el diseñador de Central Park, pasa por Panamá a finales del siglo XIX porque él en un momento dado es contratado en California para ser el gerente, digamos, el dirigir una empresa de extracción de oro en California. En esos tiempos, pues la manera de llegar a California desde la costa este de Estados Unidos era, por supuesto, pasar por Panamá. Él pasa por Panamá después de haber diseñado Central Park. Queda muy impresionado con la vegetación exuberante del trópico que él nunca le había visto. Y cuando vuelve a retomar su práctica de paisajista en el diseño de South Park en Chicago, se inspira en la vegetación panameña y trata de recrear esa exuberancia, digamos, tropical en los diseños de sus parques en Estados Unidos. Coincidentalmente, su hijo, que se llama igual que él, Frederick Law Olmsted, se convierte también en un paisajista muy renombrado en Estados Unidos y es contratado por las autoridades de la zona para pensar, para diseñar, conceptualizar el centro de balón, que iba a ser un poco como el principal poblado de la zona del canal donde va a estar el edificio de administración del canal, etc. Entonces, Frederick Law Olmsted, hijo, es el que hace las primeras conceptualizaciones del centro de balón y uno de sus arquitectos, uno de sus empleados de su firma, es el que finalmente termina mudándose a Panamá para darle los toques finales a ese diseño. Y en el caso de la zona, la filosofía sí era muy diferente. Ya había, como digo, una apreciación, digamos, del verdor como parte importante del urbanismo y, por supuesto, el urbanismo de la zona es un urbanismo muy verde, tiene la ventaja de que ahí no vivía mucha gente. Hay un exceso de espacio, digamos, en proporción a la población que ahí iba a ocuparse o a residir. Y, por lo tanto, pues, se pueden dar el lujo de dejar grandes áreas verdes como el Cerro Ancón, que en tiempos previos a la zona era un peladero, si ustedes ven las fotos del siglo XIX, el Cerro Sosa. Entonces, bueno, comienzan a generarse, como digo, este urbanismo mucho más verde en la zona del canal del lado allá de la cerca, mientras que en Panamá, en ese sentido, ocurría muy poco. Con la reversión de las tierras de la zona a partir de los tratados del canal, Panamá comienza a recibir una gran cantidad de esos espacios verdes. Algunas de las bases hoy son espacios abiertos y verdes muy importantes para la ciudad de Panamá. No eran espacios recreativos originalmente en la zona, como es el caso de la ciudad del Saber, que tiene áreas de parques enormes, pero eso no eran parques, eso eran campos de entrenamiento militar. Pero han sido reutilizados como parques muy importantes para la ciudad de Panamá. El caso de Amador, que tampoco era un parque, era una base militar, pero hoy lo utilizamos como tal. Entonces ha habido una especie de reinvención de los espacios militares de la zona del canal, más la incorporación de los espacios verdes de la zona del canal. Y pienso yo que eso es un poco lo que ha salvado a la ciudad de Panamá, porque nuestro récord, digamos, del lado de acá de la cerca era bastante deficiente. Del lado de allá se hizo el parque Summit, que se inició como un jardín botánico, más bien, para experimentar con flora tropical de otras partes del mundo. En Panamá, eventualmente, en efecto, se convirtió en un parque todavía como parte de la zona del canal. Y fue por muchos años el único parque de escala urbana que teníamos en la ciudad hasta la aparición del Parque Omar. Lo que pasa es que el Summit está relativamente lejano de donde vivía la mayoría de la gente en la ciudad de Panamá. Como digo, pues, la zona sí se planificó con otra visión muy derrochadora de espacio. Digamos, esto es un lujo que en Panamá mal nos podíamos dar porque no había tanto espacio para planificar. Obviamente, esto fue el resultado del desalojo de todos los que vivían ahí, los panameños que vivían ahí. Y se hace este urbanismo mucho más verde que conocemos bien. Este es el centro de Evalúa, que, como digo, contó con el diseño de Freddy Long Onstead Jr. Y aquí, pues, se hace uso de un recurso que ya se utilizaba mucho por los diseñadores americanos y europeos, que es lo que en inglés se llama el mall. que hoy la palabra mall nosotros pensamos que tiene que ver un centro comercial con techo. Pero la palabra original mall se refería a un parque lineal que va de un punto a otro y que genera un parque, como digo, alargado. Ese es un mall y el más famoso de todos es el de Washington D.C., que es el que da hacia el Capitolio. pero ese es un poco el recurso que se utiliza en el centro de Evalúa, pues, con esta especie de parque lineal que remata, ya no en el Capitolio, pero sí en el edificio de administración con una fila de palmeras en este caso. Esos son recursos que Freddy Long sabía utilizar muy bien en el caso de Washington D.C. Esto ya viene del siglo XVIII, esto en realidad es inspirado en Versalles, en el Palacio de Versalles en Francia, pero es de los primeros recursos que utilizan los árboles y las áreas verdes como elementos de urbanismo, que es ese urbanismo nuevo que tiene muy poco que ver con el urbanismo de la era colonial y de los siglos previos al XVIII, tanto en América como en América. Bien, si vamos a ver estadísticamente entonces la situación de los parques en la ciudad de Panamá, a la izquierda tiene un cuadro, digamos, de las estadísticas a mano derecha un mapa representativo, la gran mayoría de los parques, más del 90% de los parques de la ciudad de Panamá tienen menos de una hectárea, es decir, son parques relativamente solo hay 27 parques de entre 1 y 5 hectáreas, 1 entre 5 y 10, 11 entre 10 y 100, ahí entraría el Parque Omar, lo que aparece en rojo son áreas revertidas y lo que aparece con una hojita ahí que es un punto negro a esta escala son parques nacionales. El estudio que nosotros hemos hecho no incluye los parques nacionales, nosotros no estamos incluyendo el parque metropolitano o soberanía o camino de cruces porque ese no es, digamos, una vegetación que interactúa cotidianamente con la población, son más bien, están en los bordes de la ciudad, son importantísimos, pero la preocupación aquí eran los parques que acompañan la huella urbana, es decir, que acompañan las calles, los edificios y las casas de la ciudad. Entonces, bien, como ya digo, la ciudad de Panamá tiene un acervo o un inventario relativamente modesto de parques, la gran mayoría de los parques son pequeños y parques urbanos está el parque Omar, ya en épocas más recientes el parque de Conta del Este que aparece ahí hacia el este y los parques que heredamos como parte de la zona, muchos de los cuales, como dije, son más bien espacios abiertos reciclados como parques, pero originalmente espacios que conformaban bases militares, que formaban parte de bases militares. Hablando de parques de calles que es el otro elemento, perdón, árboles de calles que es el otro elemento donde aparecen los árboles, es decir, están en los parques o están en las calles, la calle arborizada, es decir, lo que originalmente en el siglo XIX se llamó el boulevard tomando pues el término como se terminó llamando en Francia. Eso aparece en Panamá en la zona y en la ciudad de Panamá más o menos al mismo tiempo y en el caso de la ciudad de Panamá eso comienza con la exposición de 1916 que es una de la gestión de Belisario Corras en la exposición que es un área planificada nueva, un ensanche como se le llama también de la ciudad de Panamá es donde primera vez se diseñan calles en boulevard, es decir, calles con árboles, eso no había pasado en Panamá antes de esa fecha. El otro día estuve hablando con Álvaro Uribe que no sé si está en el público y él aparentemente encontró evidencia de que hay un boulevard por lo menos planificado anterior a la exposición en calle Estudiante la calle que está frente al Instituto Nacional pero bueno a gran escala es en la exposición donde comienzan se planifican las primeras calles en Panamá con árboles y bueno el primer tramo de la avenida Alboa pero también avenida Ecuador ustedes la conocen bien y esto ya a partir de esos años entonces comienza a utilizarse comienza ya a formar parte del menú digamos de recursos urbanísticos en Panamá donde las calles se acompañan de árboles ya sea en las aceras o en una isleta central si nos limitamos a las isletas centrales pues la mayoría no hay muchas en la ciudad de Panamá tampoco es que son tan comunes están mapeadas en pantalla la mayoría son en avenidas públicas es decir planificadas por el estado como es el caso de la Ricardo de Jotalfaro la Vía Italia la avenida Balboa hay algunos desarrollos privados que si han hecho sección bulevar como el caso de Chanis o Panamá Pacífico el caso más destacado es Costa del Este donde todas las calles principales son en sección bulevar pero eso es bastante inusual entonces bueno no es grande el inventario digamos de bulevares con isleta central horrorizada pero pues también tienen su historia en la ciudad de Panamá bien eso en términos de la historia un poco de cuando aparecen qué cosas en términos de la historia de los parques y de las calles arborizadas porque son importantes los parques en las ciudades bueno hay muchas razones y el documento las discute y plantea una bibliografía algunas son pues de sentido común y los conocemos bien los árboles como parte de la vegetación son una parte importante de las ciudades porque ayudan con la salud mental y el bienestar hay estudios que han determinado que si usted tiene un hospital y hay ciertas ventanas que tienen una vista verde hacia afuera los enfermos se recuperan en esas habitaciones más rápido que los que cuyas ventanas no miran hacia ningún tipo de verdor hay toda clase de correlaciones entre la salud de la población en ciudades y la cantidad de verdor la cantidad de árboles sabemos que los árboles tienen un rol también en la reducción de la polución atmosférica atrapan partículas nocivas para la salud de los seres humanos por supuesto hay todo un rol en la captura de carbono y en la producción de oxígeno que en estos tiempos de cambio climático es realmente importante también tienen una función de reducción del ruido sirven de filtro también en muchos casos dependiendo de su ubicación en la reducción del ruido tienen un rol importantísimo en la reducción del efecto de la isla de calor que como sabemos es el efecto que tienen las ciudades de ser más calientes que sus alrededores es decir las ciudades tienden a ser ciudades lugares o ambientes más calientes que las áreas rurales por la presencia de pavimentos de asfalto de concreto de techos de metal etcétera cuando usted incorpora árboles a las ciudades tiende a bajar la temperatura de las ciudades y a veces de forma dramática es decir los estudios hablan de reducciones entre el 2 y 2 grados y 4 grados centígrados que es considerable por lo tanto generan una reducción del consumo de energía los aires no tienen que estar prendidos con tanta intensidad y por tanto tiempo y eso forma un círculo vicioso es decir si usted tiene una ciudad caliente usted prende más los aires los aires las máquinas de los aires generan más calor lo cual obliga a que ponga el aire más fuerte etcétera hay un círculo vicioso que se da cuando usted no es capaz de controlar pues las temperaturas en las calles y en las ciudades en general hay también una función de control de las correntías el punto 7 ahí en pantalla cuando llueve una parte importante de la lluvia es retenida por la copa de los árboles y esa agua o se vuelve a evaporar o cae al suelo de manera más lenta entonces los árboles pueden tener un control de las inundaciones al controlar pues el ritmo de las escorrentías hay un rol importante el punto número 8 en la conservación de la biodiversidad como sabemos hay gran cantidad de animales de fauna que vive en los árboles pero no solo vive en los árboles sino que se mueve a través de los árboles cuando se tiene filas de árboles y se ha documentado pues que hay hay animales no solo pájaros sino otro tipo de animales que usan los árboles las filas de árboles como vías de traslado por las ciudades entre parques y ríos entre ríos y ríos etcétera de hecho hay estudios que han encontrado especies nuevas desconocidas para los seres humanos en ciudades no solo en bosques y áreas naturales sino incluso en áreas verdes en ciudades y por último que es muy importante mejora la caminabilidad de las ciudades es decir el carácter peatonal de las ciudades y en ciudades tan calientes como Panamá si queremos que la gente camine más use el transporte público más ahora que estamos invirtiendo miles de millones de dólares en un sistema de metro donde hay que caminar pues a la estación los árboles son fundamentales es muy difícil caminar en Panamá si uno tiene una sombra digamos bajo la sombra y la manera más lógica de proveer sombra a las calles es a través de la arborización y como digo la diferencia entre caminar por el sol y caminar por la sombra puede ser dramática entre 2 y 4 grados centígrados por lo tanto es una necesidad en general pues la literatura muestra que la plantación de árboles en ciudades es una de las medidas más efectivas de las inversiones más rentables que puede hacer una ciudad por la gran cantidad de beneficios que se generan comparados con el costo digamos que es relativamente bajo bien algunos puntos a resaltar que hablamos entonces sobre temas de política pública un punto importante es que los árboles tienen vidas más cortas que las ciudades es decir los árboles como todo ser vivo se mueren y las ciudades tienden a durar más es decir usted puede tener ciudades que 500 años los árboles algunos árboles no le van a durar 500 años entonces usted tiene que tener como autoridad municipal como autoridad urbana un plan para eso es decir usted tiene que tener una política de reemplazo de árboles porque a lo largo del tiempo sus árboles van a comenzar a morirse no todos pero algunos y si usted no tiene una política de reemplazo de árboles lo que va a pasar es que simplemente los va a ir perdiendo por lo tanto toda ciudad necesita una política hacia sus árboles esto no es una cosa que se puede improvisar y hay ciudades que las tienen es decir hay ciudades que como dice ahí fijan metas sobre su cobertura arbórea es decir hay ciudades y se documentan ahí en el informe que dicen hoy yo tengo una cobertura de X porcentaje de árboles yo quiero tener tanto más en los próximos 10, 20 años entonces hay un plan de arborización es decir así como usted tiene un plan de transporte y tiene un plan pues de áreas verdes o lo que sea usted tiene un plan de arborización es decir usted se pone metas de cómo voy yo a mantener mis árboles cuántos tengo y cuántos quiero tener en los próximos años Londres por ejemplo en el 2019 o 18 declaró la ciudad un parque natural ¿no? porque tiene más de 8 millones de árboles entonces consideró que hay tantos árboles en la ciudad de Londres que la ciudad de Londres misma la misma ciudad ya califica como un parque nacional entonces hay y hay guardaparques etcétera es decir hay toda una visión explícita sobre el tema del rol de los árboles y la vegetación en las ciudades y no es una cosa que se deja para la improvisación y por lo tanto es importante el último punto no tener una visión excesivamente utilitaria sobre los árboles árboles urbanos por supuesto no todo es beneficio también generan problemas las ramas se caen las raíces dañan tuberías infraestructura entonces siempre hay una lucha ahí ¿no? entre los beneficios y los costos de los árboles a veces optamos por sembrar árboles que no den muchos problemas entre comillas pero son árboles muy chiquitos que no dan sombra o que rompen la armonía de un paisaje urbano hay paisajes urbanos que son valiosísimos por sus árboles los árboles son parte del patrimonio histórico de una ciudad y hay partes de la ciudad donde usted no se los imaginaría con otro tipo de árboles si usted cambiara las palmeras de Balboa ya no sería Balboa sería otra cosa entonces los árboles tienen propiedades estéticas tienen propiedades paisajísticas forman parte de paisajes históricos valiosos tienen propiedades de sombra por ejemplo y todo eso tiene entonces que sopesarse con los problemas que pueden ocasionar de que en efecto se le caen las ramas en efecto son difíciles de mantener algunos pues son muy altos entonces hay que comprar un equipo especial es decir esto es una reflexión que no se puede improvisar usted tiene que poner todas las variables sobre la mesa y tener una política entonces hacia ese tema bien entonces el estudio presenta los datos de seis ciudades cinco más y se hace una estimación de la cobertura arbórea como digo espacial es decir de lo que ocupa las copas de los árboles como salen pues en un cálculo de de fotos aéreas digitales a través de un sistema de información geográfica y vimos pues la ciudad de Montreal la ciudad de Sao Paulo son ciudades obviamente muy diferentes pues en clima y en geografía la ciudad de Montreal es una isla Sao Paulo es una ciudad pues diferente más grande incluso está la ciudad de Tel Aviv en Israel que a nosotros nos parece un caso muy interesante porque Tel Aviv es semidesértico y sin embargo tiene una cobertura arbórea extraordinaria entonces hay mucha importancia allá en los programas del municipio de Tel Aviv de el mantenimiento de sus árboles y la siembra de árboles a pesar de que el recurso agua pues es escaso y es una ciudad pues como digo en un clima semidesértico está la ciudad de Singapur que es muy famosa por su política de arborización que es muy antigua viene de los años 60 se puso como meta ser una ciudad verde tiene una excelente red de parques que además están conectados unos con otros entonces bueno Singapur es inusual en la importancia que le ha dado a los árboles por muchas décadas antes de que esto estuviera de moda en otras partes y está la ciudad de Nueva York que tiene una gran variedad pues manhap izquierda pero tiene son cinco distritos que conforman la ciudad de Nueva York con variaciones muy dramáticas porque tiene pues el centro muy denso y las afueras un poco más suburbana entonces se refleja también en la mancha verde que se genera en los mamás y la ciudad de Panamá que pues como sabemos tiene una forma aquí la ciudad de Panamá la estamos llamando los distritos de Panamá y San Miguelito para que estemos en la misma parte la parte este del área metropolitana de Panamá que tiene esta forma de Y lineal hacia el este hacia Tucumén y la otra pata de la Y hacia Colón bien los resultados son interesantes y un poquito inesperados Panamá no salió muy mal para nada salió con un 21% de cobertura que es más o menos comparable a PIV es curioso porque Nueva York y Montreal en la literatura salen como 20% de cobertura a pesar de que Montreal no salió mayor en 22% y Nueva York no salió menor en 16% pero pareciera que un 20% es algo relativamente común por lo menos en la muestra que tenemos en este estudio Sao Paulo sale mucho más abajo y bueno la literatura así lo dice Sao Paulo es una ciudad que se queja de tener muy pocos árboles y han tratado de hacer mucho al respecto pero Panamá como digo no sale muy mal no sale un 21% que si nos ponemos pues muy numérico es la segunda mejor de la muestra lo que pasa con Panamá es que este número es engañoso porque Panamá es muy diferente en sus distintos sectores y por eso fue que lo detallamos mejor y este ejercicio que hemos utilizado en otros estudios donde dividimos la ciudad de Panamá en cuatro sectores distintos el centro de la ciudad de Panamá es realmente donde está el empleo de la ciudad de Panamá y del área metropolitana de Panamá que va entre San Felipe y Parquelefebre Río Abajo Juan Díaz perdón Parquelefebre Río Abajo está entonces el este que es de Juan Díaz hacia Tocumín hacia Pacora el norte que es San Miguelito hacia las cumbres y las áreas revertidas que es el corregimiento entonces si hacemos esa división ya podemos comenzar a ver los resultados con otras perspectivas como digo el centro urbano es ahí no vive la mayoría de la gente lamentablemente porque es donde está la mayor parte del empleo pero es el área donde está como digo concentrado la mayor parte del turismo y del empleo entonces ya cuando lo vemos así dividido la película cambia un poco tenemos Ancón con un porcentaje altísimo de 31% de cobertura arbórea el centro urbano solo con el 14 la periferia este con el 17 y la periferia norte con el 25 obviamente la periferia norte es un área donde hay muchísima vivienda informal también la periferia este y la vivienda informal típicamente es más verde es decir por la manera en que está urbanizada no hay una tala indiscriminada de árboles cuando se genera esa ocupación y tiende a estar mucho más arborizada el centro urbano como digo solo tiene un 14% de cobertura urbana y el problema con el centro urbano que es donde está no solo el empleo sino el turismo es decir donde están casi todos los hoteles es un centro urbano muy amenazado es decir porque es el centro que está densificándose es donde las casas se están reemplazando por edificios y donde los árboles que hoy aparecen mapeados porque hay un lote muy grande o barrio es un lote que probablemente va a perder todos esos árboles cuando esa casa se reemplace por un edificio entonces bueno se incluye también un mapa de las áreas baldías o de uso de estacionamiento por ejemplo o donde hay casas en algunos de los corregimientos del área central son más de 600 hectáreas todo eso está muy amenazado porque todo eso eventualmente se va a reemplazar por edificios y la mayor parte de esos árboles se van a perder entonces el centro urbano como digo parte de una base relativamente modesta de arborización y es quizás la más amenazada en la ciudad de Panamá y es un tema que tenemos que discutir porque si dejamos simplemente que los árboles se pierdan y no los reemplazamos los trasladamos al borde de las calles por ejemplo o incluso en parques nuevos en el área central de la ciudad vamos a quedar con un centro urbano con muy poco verdor bien y como conclusiones pues muy básicas primero pues reiterar que los árboles son un componente esencial de las ciudades como ya hemos dicho como dije es una de las inversiones más lógicas y más rentables que puede hacer una ciudad es sembrar árboles porque comienza a resolver muchos problemas a la vez la ciudad de Panamá tiene una cobertura arbórea significativa pero muy dispara es decir depende de donde estés si estás en la antigua zona pues obviamente hay una urbanización muy importante si te vas al centro de la ciudad ya lo es menos la cobertura más amenazada es la del centro urbano como ya dije que es donde se concentra la mayor parte del empleo y el turismo y donde esperamos crear una ciudad más caminable porque una ciudad turística es una ciudad caminable ningún turista viene a Panamá a manejar y finalmente reiterar que la ciudad debe contar con una política explícita para sus árboles esto no es una cosa que se puede improvisar sino que tiene que tener una serie de procedimientos la gestión municipal la ciudad de Panamá tiene ya un recorrido interesante en el estudio de los árboles ha hecho acuerdos con el Instituto de Smithsonian de evaluar la salud de los árboles hay una serie de procedimientos que se han establecido y es cuestión de darle continuidad pero tiene que haber como digo una política explícita porque esto no es un problema que se soluciona solo no es un tema que podemos simplemente dejar al azar así como tenemos una política de vivienda o tenemos una política de transporte tiene que haber una política hacia los árboles de la ciudad bien, yo lo dejo de ese tamaño y para que podamos quizás compartir Vale, muchísimas gracias doctor Espino hay unas preguntas por lo menos de Gabriel García de Paredes dice una palmera cuenta igual que un corotú en el cálculo de cobertura de arboreas Sí, o sea es lo que es lo que capta digamos el instrumento el sistema de información geográfica sabe diferenciar o hay una manera de hacerlo diferenciar entre un árbol y un edificio entre un árbol y una calle etcétera y lo capta o sea que sí sin duda las palmeras están incluidas en ese cálculo y debo aclarar nuevamente que estos mapas captan todo lo que es árboles independientemente si está en una calle o en un lote privado o en un parque es decir básicamente la copa de los árboles no es simplemente en área pública por eso es que es importante la reflexión de qué vamos a hacer cuando se comiencen a perder lo que está dentro de los lotes privados tan densificados una consulta cuál es la visión al futuro es decir porque ahora ya eso está como compromiso país y muchos países también lo han firmado que es lo de la agenda 2030 lo de construir sociedades más en este caso más sostenible cuál es la visión en este caso de Panamá cómo sería el futuro bueno es una excelente pregunta no sé si tengo la respuesta pero mi preocupación siempre es que cuando hablamos del medio ambiente en Panamá rara vez hablamos de la ciudad eso yo me he dado cuenta o sea siempre hablamos de los parques nacionales del bosque en Darien de la cuenca del canal etcétera pero como que se nos olvida la ciudad o sea como que como que no tenemos la idea de que la naturaleza está en la ciudad también o de que debe estar en la ciudad también entonces yo en mi carrera profesional he visto casos donde por ejemplo hay proyectos públicos donde se talan árboles en la ciudad y la compensación se hace en Darien entonces digo yo tumbé yo qué sé 30 árboles porque tenía que hacer tal cosa y ahora yo los siembro en Darien pero bueno entonces la ciudad perdió 30 árboles y qué pasó entonces como que como que ese tema de que la ciudad es un área natural eso como que todavía no nos ha hecho como el clic y yo pienso que ahí tenemos que dar ese paso de que lo que pasa en la ciudad dentro de la huella urbana es parte de la política ambiental gracias doctor Espino no sé si tienen más preguntas colocarlos en el chat también tienen una encuesta mira hay otra pregunta dice las calles y aceras de la ciudad se sienten angostas y grises que me queda la pregunta qué lugares o espacios de la ciudad tiene más potencial para siembra de árboles solo los privados bueno Panamá tiene un problema de aceras un problema serio de aceras porque no tiene aceras o no tiene muchas aceras y las que tiene son muy delgadas usted no puede tener una ciudad de rascacielos con aceras de un metro cincuenta eso no eso no funciona o sea váyase a cualquier ciudad densa váyase a Nueva York y usted no va a ver en Nueva York ninguna acera de menos de cuatro metros tres metros es decir nosotros no podemos pretender generar una ciudad densa de rascacielos con aceras de un metro veinte y un metro cincuenta entonces yo estuve involucrado pues en los esfuerzos del POT de San Francisco del POT distrital donde una de las de las cosas que tratamos de hacer fue comenzar a generar a medida que la ciudad se vaya se va desarrollando y densificando aceras de un mínimo de tres metros ya cuando usted tiene una acera de tres metros usted puede poner árbol porque el árbol le va a tomar pues yo que sé un metro o menos ya le quedan dos metros para pasar para caminar entonces lo primero que tenemos que hacer es generar aceras anchas eso se puede hacer incluso en áreas construidas usted rehace la servidumbre y eso se ha hecho pues en la exposición se hizo en la gestión pasada municipal con un proyecto de aceras etcétera o sea esas cosas se pueden hacer pero tiene que haber una política en efecto una política de arborización en Panamá pasa necesariamente a través de una política de aceras es decir usted tiene que tener una visión hacia las aceras que entonces incorporan árboles eso va junto eso va casado pero eso se puede hacer pero nuevamente esas cosas tienen que planificarse y ponerse explícitamente eso no va a ocurrir automáticamente porque esa no es la lógica del mercado necesariamente bueno y siguiendo la pregunta ¿a quién corresponde plantear un plan de arborización en la ciudad de Panamá? yo pienso que fundamentalmente al municipio ahora el Ministerio de Obras Públicas tiene mucha incidencia también porque el Ministerio de Obras Públicas planifica muchas de las de las vías entonces ambas instituciones tienen que tienen que trabajar en eso ahora la responsabilidad del mantenimiento de los árboles es municipal es una responsabilidad del municipio o sea que ahí hay mucho que discutir en términos de cómo se hace para salvar los árboles o si los corto cómo los reemplazo por cuál los reemplazo entonces yo diría que es fundamentalmente el municipio y también como digo Obras Públicas tienen mucha incidencia también hay dos comentarios uno que le dice que excelente charla hace falta concientizar a los ciudadanos en el hecho que los árboles nos dan tantos beneficios que al eliminarlo poco tenemos idea del mal que se hace al entorno también tienes otro comentario que dice siento que para velar por un futuro más sostenible tenemos que considerar y proteger los árboles de los escasos bosques de galería que hay en los ríos urbanos ejemplo el río Matías Hernández que aún mantiene buenos tramos a pesar de su alta urbanización diseñar infraestructuras amigables con estos entornos si de acuerdo los ríos urbanos son es un recurso extraordinario lo que pasa es que uno no los mira pero si en efecto el Matías Hernández es digo el Matías Hernández lo usan para avistamiento de aves vienen incluso del extranjero a ver a ver aves en el Matías Hernández y se paran en el puente a ver y digo esto es un río lo que pasa es que en Panamá hemos tratado los ríos como canales pluviales básicamente nosotros tratamos los ríos como zanjas que desalojan el agua de lluvia para evitar inundación y obviamente tienen esa función evitan inundación y son en efecto las que las que canalizan las aguas de lluvia pero pueden ser mucho más pueden ser parques lineales bosques de galería etcétera y lo son a pesar de que hay muchos que tienen bordes de concreto etcétera los árboles se las se las ingenian para crecer y se genera un ecosistema muy interesante en muchos de los ríos urbanos entonces eso también es una es algo que está por explotarse hay mucho espacio abierto mucho parque que se podría generar si hacemos un uso un poco más creativo de los ríos así que sí allá hay muchísimo potencial muchísimo muchas gracias doctor Espino tenemos la encuesta suministrada por Milagros Vargas sobre la actividad y si tienen otro tipo de actividades o sugerencias estamos abiertos para sus comentarios e invito a los presentes que el profesor Félix abra su cámara para la fotografía y bueno muchísimas gracias Ariel ha sido muy interesante importante que esto está accesible como muy bien lo has dicho en la página web y que es algo que se necesita seguir trabajando porque ahora tenemos estamos viendo el cambio climático y eso es un hecho y es una realidad y el tema de los árboles es el tema de los árboles parques es importante para nuestra ciudad y es como muy bien tú muy bien dices siempre está centrado hacia otras áreas o hacia otros contextos y la ciudad se está quedando como una marcha urbana pero ya sin árboles así que bueno tenemos aquí el profesor Félix director de extensión que nos está acompañando la tarde de hoy la fotografía que nos va a tomar en este caso comunicación muchas gracias y bueno cualquier consulta pregunta pueden contactar al doctor Espino él como muy bien lo había dicho en su página web tiene para colocar en contacto y esperamos que el doctor Espino siga colaborando con nosotros porque este es un tema que no se va es decir es un tema que está de moda y seguirá de moda así que muchísimas gracias a todos los participantes que nos han acompañado la tarde de hoy muchísimas gracias doctor Espino el vicerector de investigación el doctor Herrera al director de extensión Félix Gómez por habernos acompañado en esta tarde muchas gracias 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 muchas gracias Ariel hasta luego hasta luego gracias